Y es el sabor de Criollo Morán y los universales Oye Canelo, ay Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, ay corazón Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón, ay corazón En vano me vas cautivando Corazón ingrato, teniendo otro dueño Corazón En vano me vas cautivando Corazón ingrato, teniendo otro dueño Corazón Me pide volver No puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Ay corazón Me pide volver No puedo No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Ay corazón Y si el destino no ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón Y si el destino no ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón Corazón Y si el destino no ha querido Corazón Y si el destino no ha querido Corazón Corazón Ay corazón Basta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay corazón Corazón En vano Me vas cautivando Corazón ingrato, teniendo otro dueño Corazón En vano Me vas cautivando Corazón ingrato, teniendo otro dueño Corazón 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 Corazón